¿Por qué te empeñe en decirle al mundo que no me queda ni un movimiento? Que ya la salsa en mí se ha acabado y que ya no puedo bailar en el Guaguancó, Guaguancó Saber que cuando se forma el ritmo, que se pone soy yo distinto Hasta que no se termina yo sigo gozando los golpes del pueblo en el Guaguancó, Guaguancó Mulata, rumbera La, 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 la... Ponte ahora, bochichosa Ponte, ponte Mamá, yo sé que tú estás celosa Ponte ahora, bochichosa Y yo traigo la rumba buena y sabrosa Ponte ahora, bochichosa No vengas con ese cuento, dime otra cosa Ponte ahora, bochichota Anda Eh, paseme por el morro, mami Hay que curarse Consensa Ponte ahora, bochichota Anda me quedé afuera y ponte sabrosa Ponte ahora, bochichota Casi te toco el cuero, como lo gozas Ponte ahora, bochichota Mamá, mamá, mamá Pero tú sí estás sabrosa Ponte ahora, bochichosa Vuelve Sigue, sigue Ponte ahora, bochichosa Avanza, avanza, mamá Que está lloviendo afuera Ponte ahora, bochichosa Deja la confusión y ponte, bochosa Ponte ahora, bochichosa Pero ahí na' más Pero ahí na' más, bochichosa Ponte ahora, bochichosa Eh, que ese te... Ah, la, 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 la Gracias.